Muy buena gentucilla, el día de hoy os vengo a dar cómo será la final, cuándo y mis predicciones. También deciros que en cuanto terminen las batallas lo tendréis en el canal. Pues bien, deciros que la final será este sábado 31 de julio en Valencia y empezará a las 21.00 hora española. Como veis en la foto se empezará con los cuartos directamente. El orden de las batallas entiendo yo que serán de izquierda a derecha rollo Red Bull, ya que vienen así los numeritos. Así tendríamos un Gacir vs Sweet Pain, en el cual veo a Gacir superior, no os voy a mentir, y daré como ganador a Gacir, ya que el nivel que está dando en esta competición es muy superior al resto. Y Sweet Pain no le veo del todo cómodo, no sé si se deba al público o qué, pero no es el nivel FMS España de este año. Favorito a Gacir con un 70% y Sweet con un 30%. Seguimos con un Asesino vs Raptor, el cual probablemente sea un batallón. Y aquí os digo una cosa, ya es mala suerte que se enfrenten los dos mexicanos. Para dos extranjeros que hay se tienen que enfrentar en cuartos, manda huevos. Pero bueno, yo apuesto por Asesino. Si mi memoria no me falla en un evento oficial, creo que Raptor nunca le ha ganado a Asesino, así que apostaré por él. Creo que pasará a Asesino con un 70% de probabilidades, además de valorar el rendimiento actual que tienen ambos, lógicamente. Luego tenemos un Chuty vs Force, que si alguien apuesta por Force, debe de ser muy fan, y esto es freestyle, está claro. Las sorpresas son bonitas, pero posibilidades reales creo que no tiene ninguna. Ahora, yo le daré un 90% a Chuty y un 10% a Force. Seguimos con Menak vs Skone. Menak ha hecho un evento de 10 hasta la fecha, pero Capitán Desprecio viene con la moral muy arriba después de ganarle a Asesino. Yo le doy como favorito a Skone con un 60% y Menak con un 40%. Ahora, las semifinales que se me quedan a mí es entre Gazir y Asesino, la cual sería una locura absoluta, pero apuesto por Asesino. Y os diré por qué. Estas batallas en las cuales Asesino tiene mucho que perder y poco que ganar, las suele ganar todas. Teniendo en cuenta que ambos son tremendos freestylers y Asesino llega menos rodado que Gazir, Asesino se las lleva para mí con un 55% y Gazir tiene un 45% de posibilidades. Ahora tendríamos un Skone vs Chuty, batalla en la que Skone le puede ganar a Chuty perfectamente. Ya lo ha hecho, pero creo que ahora mismo Chuty, por lo que he visto, no le va a regalar ni media rima. Se la lleva a Chuty con un 60% de posibilidades de pasar para mí. El tercer y cuarto puesto, si alguien me lo pide, se lo doy. Y ahora vamos a por la final directamente, que sería un Asesino vs Chuty, dos bestias. Y aquí es cuestión de pequeños detalles decidirse quién es el mejor de la historia. A mí me gusta un pelín más Chuty. Si viene otro y me dice que para él es Asesino, ni lo debato porque lo entiendo. Yo os he apuesto en este evento por Chuty y no por un tema de localía, que también influye, sino por el estado anímico y de nivel que les veo a ambos. Eso ha sido todo mi gente, espero que os haya gustado. Déjame saber en los comentarios en qué batallas discrepas conmigo y lo debatimos. No olvides dejar tu like y suscribirte para más vídeos como estos. Yo me despido y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.